Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer unas carreritas rápidas a un derrame un 2 Vamos a elegir auto Vamos a elegir el Supra que es el que tenemos más evolucionado No tengo mucho tiempo así que vamos a hacer algo rapidito Seguir 45 segundos Uh, va a estar rápido Ah, va a estar rápido Llegamos, muy bien Queda buena portadita A ver si hacemos una más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!